¡Qué ha querido! Lunático, nacido en un pueblo de luna y de mar Y que cada sol se está quemando Arde mi cerebro buscando la verdad Sin más intención que irse volando Para eso no hay alas, no puedo volar Eterno brillé, déjeme a ferrar Pero hay mil guitarras y la libertad Que un día variara mi tierra Soy la ruta de tiro y la autofía de la razón El que inventa los misiles contra la furia de Nueva York Las luces de los pinceles que brillan con más brillo que el sol El médico que no muere con la vacuna desde murió Yo soy el loco que busca una fórmula bendita para ser libre El que ha salado de los que sintió, algunos quemaron El que dice todo lo que supieron, los que callaron La razón que por ser la unión contra la ignorancia Se enfrenta con Dios, con quien haga falta Y por ser distinta a mi condición me llama alumnático La razón que no me llama la mucha conclusión El que pudiera ser Tal vez será 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 Si calle conocida Como gaza de plata Si acá hay quien la admira por ser primilenaria Si calle en la muralla Que un pie a los azanfarrones Hay quien para herirla una llama, cuna de los maricones Y como esta siempre ha sido, tierra de revoluciones No es necesario que un tío se haga escondido, no tire a buzones Y todavía hay mucho hombre, que aunque se entienden con hombre Son más hombre que otro hombre, cariño tiene apellido Como ya mucho dinero, pero son las libertades las que la parieron Venga y los vientos que baten entre mi cultura queriendo enseñarte A ser tolerante, por eso aquí sí se ven Los amigos, los hermanos, se dan un beso por ser Y eres libre como un capitán, un capitán Y eres libre como un capitán, un capitán, un capitán Y eres libre como un capitán, un capitán, un capitán, un capitán Y la otra vino a mirarlo para culminar la obra Una me llena de orgullo, que me ha llevado en su vientre Y la otra me ofrece el suyo para que yo siempre Una cumplió la condena, un capitán, un capitán, un capitán, un capitán, un capitán Y la otra me ofrece el suyo para que yo siempre Que pueda amar, aunque en Sevilla se sale con su armonía y su buen trabajo A ver si se va y se sale, la lucía y se va al carajo En segunda la cruzada no ve, a ver si su verdad y de calundo Y se salvan el porno de alcohol y el recreo y el armería El jefe no pare, que siga pa' arriba A ver si se sale y se va al carajo con el Sevilla Esta niña vámonos, no te niegues vida mía Que por ti robo el vapor Y te cruzo la bahía Y por un beso de amor Desenfreno mi locura Cambio el rumbo marinero Pongo la prova al cielo Y te llevo para la luz ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! No te niegue vida mía Que por ti robo el vapor Y te cruzo la bahía Y por un beso de amor Desenfreno mi locura Cambio el rumbo marinero Pongo la prueba al cielo Y te llevo Para lugar Que le dio permiso al hombre ¿Quién le dio las riendas de este mundo? ¿Quién le dio un sueño tan profundo? ¿Quién lo condenó a no resurgir? ¿Quién trajo esperanza de fatalidad? Y esta libertad de no ser libre ¿Quién lo hizo ateo en lo imposible? ¿Quién lo conformó con esperar? ¿Quién lo sabió? ¿Quién lo enamoró? 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 que tú salas en la vida una vez, pasen a ver que ya se abre la puerta de saber. Y si me lleva al petado, por saber más que debo, que me lo perdone el cielo. Pero si el cielo no me perdona, tampoco le doy ni perdón, que son distintos los rumos que toman las cincelas de mi Dios. Por eso un auto de fe infinito, voy a hacerte, para acordarle sus han venido, aquel que se lo merece, aquel que se lo merece. Le di la muestra que mata en nombre de Jesús, a la sotana pedracha, las clavos, las nubas que abusa de su hermano, le quito el perdón al padre del Vaticano, otra exquisición. ¡Oh, oh, oh! Un templo sin sacramento, sin Dios, sin cielo y sin nombre, la que se quema por dentro, si un hombre quiere a otro hombre, si un hombre quiere a otro hombre. Y te perdono si me condenas a morir ardiendo pa' siempre, que en esta noche hay una fiesta, en la hoguera de la muerte. Que en estos mejores trajes, vamos a coger la mortal, a dar un buen homenaje, en la noche de esa paz. Que vengan todas las mujeres, cuanto más putas, mejor. Que por tener mil quereres, ningún hombre es un cabrón. Porque no eran dudas, no eran dudas, no eran dudas, por hambre, que aquí no se ponen dudas, la disidencia de nadie. Que ardan los malos pa' que los buenos se enteren, que los más buenos y más sabios, que los más brazos descenden, que yo sé de tipos malos, que soy buenamente. Y me pregunto por dentro, si alguna vez se me va, que voy a pensar lo que pienso, no lo quiero ni pensar. Ay, qué conciencia la mía, que me corroe por dentro, por no gritar mi agonía, es mi tormento, es mi tormento. Dile al mundo que tú también sabes, que tu toma no es la primera, pero no se la vende a nadie, por más bueno y más grande que sea. La pueblo con que le da vueltas, como la proa del Adriano, por más que a tu capullo le duela, tu taqueta siempre capitano. Que el partido existe más censura ni frontera, que los besos de tu compañera. Y que no hay gobierno ni jurado pa' rendirme, porque tú eres libre. Siento que mi mente confesó, y no se arrepiente ni razón, porque si me engaño alguna vez, perderé la esencia de mi ser. Y aunque tengo el alma destrozada de dos, porque yo te quiero y tú me olvidas, me siguen quedando mil febreros para dejármela a vida. Para dejármela a vida. Si por decir lo que pienso la Inquisición me condena, bendito sea el infierno, si es por quemarme. Si es por quemarme a tu vela, me adiciona luna, y me vaya de un moray. Que da igual que suelte, como el puerto, como caí. Que busque una estrella que me guíe en la batalla. Y para esta fiesta, mi cuartel se asienta en la plaza candelaria. Que se calle, que se calle, que se calle, Los señores entendidos que no entiendan, que quiero entender tu calle. Para seguir con la historia que empecé el año pasado, junto con mi primo el sopa y los ratones colorados, que no hay palos pa' mi boca mientras siga enamorado. Abre de una vez la puerta, no me dejes chico eterno, quiero ver la gloria seca que ya conozco el infierno. Para sentarme afuera y decirme que te quiero. Y decidiré. Yo le he puesto a mi universo cuatro puntos cardinales, los primeros calle, el puerto, mi compañera a sus besos, y las manos de mi madre. Y he trazado mi frontera, en la punta de mi copla. Donde llegue su locura, llegaré. Donde muera su dulzura, moriré. Y que me entierre el levante. Y aunque alguien me pudiera recrociar, que sigo sin aprobar en carnaval, un lado me tengo en libertad. En mi tierra, en mi casa, en mi gente, que siempre será mi verdad. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Hasta la muerte.